de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Cambiamos de tema, nos vamos inmediatamente a la calle. Pablo, contanos qué novedades tenés allí y dónde estás. Bueno, Indalesio, venimos hasta el barrio Congreso, nos venimos hasta cada una de las plazas, donde, bueno, la SAT está realizando un operativo que es Ciudad Seca y nos encontramos justo con el titular de la SAT, Marcelo Capoño. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, bueno, saludo a Indalesio. ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde la tiene Gaby? Sí, sí. Y a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿qué es lo que está haciendo la SAT en este barrio, precisamente? Bueno, este es el cuarto operativo que largamos. La verdad, Indalesio, hemos iniciado hace tres semanas estos operativos. Este es el cuarto. Con esto ya hemos abarcado una zona que va desde Avenida Juan B. Justo hasta Camino del Perú, desde Avenida Sarmiento y Belgrano hasta Francisco de Aguirre, y hemos realizado tareas de mantenimiento y sobre todo hemos tratado los desbordes, los líquidos cloacales y las pérdidas de agua potable de un tercio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Calculamos que en dos meses o dos meses y medio vamos a terminar todos los barrios de San Miguel de Tucumán de hacer este operativo donde estamos solucionando lo urgente, donde estamos solucionando los reclamos que nos realizan los habitantes de San Miguel de Tucumán todos los días. ¿Precisamente qué era, cuál era la problemática de este barrio? En este barrio vamos a hacer mantenimiento de las cloacas, que no hay problema de desbordes cloacales y sobre todo tenemos que solucionar el reclamo del barrio Tarco II y farmacéuticos que tienen poca presión y poca provisión de agua potable. Vamos a tratar de regular el agua de todos los pozos que están en esta zona para que les llegue en buena cantidad a estos barrios. Estamos realizando tareas también de conexión con los pozos que están en los alrededores para que tenga mayor presión la red de agua en esta zona. Bien, es inevitable no preguntarte qué es lo que ha pasado en Barrio Sur desde el día de ayer, porque han llegado, bueno, cientos de reclamos a nosotros y queremos saber qué es lo que ha pasado, qué nos pueden decir ustedes. Hay un problema en la zona que se abastece del agua del dique del Cadillal, que no es toda la ciudad de San Miguel de Tucumán, sino que son sectores determinados que, como era de público conocimiento, está en una baja antihistórica. Por primera vez en el día de hoy el Cadillal ha subido 3 centímetros la cota, ya no está bajando, sino que está subiendo. El río Vipo está proveyendo el mayor caudal, pero bueno, el problema ha sido la provisión del agua del Cadillal, que se tiene que solucionar en el transcurso del día de hoy o en el día de mañana. O sea que podemos decir a los vecinos que el día de hoy se va a empezar a normalizar el agua en sus viviendas. Ya se tiene que estar normalizando en cuanto a la coloración con la que salía el agua. No es tóxico, está el agua tratada, pero eso en cuanto a la transparencia del agua se tiene que solucionar en el día de hoy o en el día de mañana, que es lo que nos informaron los técnicos de la SAT. Pero el motivo es la bajante del nivel del dique del Cadillal. Bien, entonces podemos confirmar que ha comenzado a subir la cota como una noticia importante de un tema que venimos hablando ya hace bastante. Ha subido 3 centímetros y sobre todo el caudal del río Vipo, que también es un gran proveedor de agua potable al gran San Miguel de Tucumán, el caudal ha aumentado muchísimo. Ya la reserva de la empresa ha aumentado en casi mil metros cúbicos por hora. ¿Pero por qué sale marrón el agua? Bueno, es una multiplicidad de condiciones, el tema de la coloración del agua del dique, el tema de la bajante en la reserva, el tema de las cañerías viejas que hay en la ciudad que han estado vacías. Las cañerías se tienen que purgar nuevamente y va a volver a salir como salía normalmente. ¿Sería que es agua cuestión de tierra? ¿Sería lo que está saliendo? Hay tierra y una multiplicidad de condiciones, pero también el estado de las cañerías que esto cuando se purgue totalmente en el día de hoy ya no va a tener ese problema. Y es un sector determinado de San Miguel de Tucumán. Sí, sí, porque es barrio sur, hasta cerca del parque 9 de julio, avenida Roca, donde llegaron... Es el casco histórico de San Miguel de Tucumán, pero eso se va a solucionar en el día de hoy. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Marcelo. Bueno, Indalesio, eso es lo que está realizando hoy la SAT. Y bueno, para llevarle esta noticia a los vecinos de todo lo que es la zona del centro, que estuvo el agua... recibimos todos los reclamos del agua con color. Así que nos dice el titular de la SAT que se debería estar normalizando el día de hoy. Bueno, gracias Pablo.